¿Se te note tanto el bulto? ¿Es a propósito o es una casualidad porque tenés un... estás bien dotado? Ahora noto como que lo que hace es buscar prensa. El enfrentamiento entre Flavio y Azaro. ¿Es Fabio o Flavio? Nunca sé Fabio. Flavio Azaro. Digamos bien el nombre, que sea recordado, que se sepa bien, que quede bien claro. Es importante que sepamos el nombre. Flavio Azaro versus la Queen, que la tuvo en su programa de radio y la bardeó básicamente, ¿no? Con ese estilo que tiene él. Irrespetuoso, misógino. Que no va con estos tiempos. Lo que pasa es que sucedió hace un tiempo largo ya. Tres meses, no es tan largo. Es tres meses. No fue ayer, no es que rebotó en ese momento. Bueno, quizá porque sucedió con ella por ahí, que no era tan popular en ese momento. Ahora ella también se hizo más popular por la serie de Tevez, creo, y por eso sale ahora a la luz. Claro, salió a criticar a Carlos Tevez, ella, la Queen, por esta cosa de en Fuerte Apache no lo quiere nadie, a Tevez que nunca volvió. Y bueno, entonces trajo con la serie de todo esto que pasó con... Como a Flavio, que tampoco lo quiere nadie. ¿Cómo dice? Como a Flavio, que tampoco lo quiere nadie. ¿A Flavio Azaro no lo quiere nadie? No, sí, es un guarango. Es un guarango, chicos. Bueno, pero hay guarangos que tienen cardina en este momento. ¿Dónde va a estar si no es en polémica? ¿Dónde no va a estar si está en polémica en el bar? Bueno, y después la trata la Queen diciéndole que se quiere colgar. Es más amarillo que el amarillo, porque él fue el que primero le dijo eso para que lo levantaran de todo lado. Gracias a Dios, gracias a Dios la Queen le está yendo bastante bien con esto de Tevez, que se está hablando de ella, y se pudo colgar de ella de este tema. Igualmente estuvo floja la Queen. ¿Lo lo desarrollaron enseguida? Por favor. Por favor, veamos qué pasó. Para el que no lo entiende, estar en autos, como se dice. Voy a hacer una pregunta que me di cuenta. ¿Cuál? Que se te note tanto el bulto. bulto es a propósito o es una casualidad porque tenés un... estás bien dotado ¿por qué? ¿qué es eso? porque te vi entrar y dije mirá que... yo soy de mirar los socotrocos, pero bueno, también se los miro a los muchachos ¿es a propósito? no, porque viste que hay veces que hay gente que dice yo la tengo bueno, hay de todo, hay de todo, sabes cuantas más que hay yo si te hubiese... yo te la diría con cosas más ajustadas ¿sabes que te voy a decir algo? ¿qué? las chicas trans, las drag, tienen una voz que es... ¿cómo te lo puedo explicar? es más de mujer que la de mujer porque es aterciopelada, ¿viste? ay, ni idea la mujer... yo hablo así también de Walter pero pará, pero es como más mujer es como cuando uno se cachondea con la mujer es como más Jessica Rabbit, ¿no? estás todo el tiempo hablando como nosotros vemos las películas porno ay, me encanta ¿entendés lo que te digo? no ¿viste cuando uno dice... a mí me encanta calentar bueno me encanta tu voz calienta ay, bueno, gracias mi hija bueno, esto pasaba en ese programa hace unos meses ahora vamos a tener la palabra de él que va a explicar el contexto y demás para tratar de un poco ordenar las críticas sobre todo o aplacarlas, mejor dicho ahora vamos a ir por partes que, Barbie, nos puede ayudar a entender que es una drag que es un travesti o un trans una trans que no es lo mismo una drag queen es un chico que hace... que trabaja haciendo papeles de mujer como yo pero nada que ver a lo que es un travesti un travesti es una chica que ya acondicionó su cuerpo para ser una mujer se puso mamas, se puso tetas por allá acondicionó su sexo o no pero bueno, eso es una mujer una drag queen es un señor que hace un papel femenino en shows en show por rojo es un personaje es un personaje más que todo ella es una drag queen ella es una drag queen ella es una drag queen como vos o sea, no es que está a este... no está a las 24 horas no se siente mujer creo que se llama Walter y en Fuertapache él se muestra así como Walter y bueno, como a mí de varones no lo conocen nadie de personaje sí nos conocen mucho te lo digo no es que, claro quieren vivir la vida como una mujer no, no, no no está para nada no está para nada en la cabeza de una drag queen vivir como una mujer montarse, disfrazarse hacer un personaje divertirse con eso y dicen que le gustan las mujeres también o sea, que ni siquiera bueno, eso sería un detalle si le gustan o no las mujeres pero este tipo se justifica con eso como que se lo hizo a Saro sorprende ya cuando le dice que cuando entró al estudio le miró el paquín miró claro siempre dice llama la atención a Saro buscando buscando bultos a mí, perdón no me llama la atención porque nos tiene acostumbrados lamentablemente cada vez que sabemos algo de él sabemos este tipo de cosas porque es un misógino desagradable o sea, lo hace siempre y digo bueno, ahora vamos a escuchar lo que él dice y después acá hay un código donde él se permitió este juego con la queen porque siempre hablan así no se notó igual hay que reconocer que a ella no le molestó por lo menos en ese momento vos no la viste incómoda ahí yo no la o sea, la verdad no se la ve incómoda no sé qué piensan ustedes no se la ve incómoda no, yo la vi sorprendida mira, él es el conductor del programa y ella ella es una invitada hay millones de veces que una la pasa muy mal y no se nota al aire yo conozco una chica que a un conductor número uno de la televisión le cortó el rostro en cámara cuando le quiso cortar la polla sí ok pero perdóname eso no lo notó nadie hasta muchos años después que alguien lo nombró la incomodidad sí, pero en ese momento no pasó nada con eso no, pero hay miles de situaciones suceden que una se ha ido acomodando creo que lo hemos vivido todas como que vas acomodándote no te cae bien pero le sonreís y decís bueno igual quiero aclarar que esto no justifica todo lo que pasó pero digo en el momento ella entró como en el juego por eso se sumó al reto del equipo a veces te pasa que se va a alguien y decís ¿por qué no le dije tal cosa? está bien pero vos decís que es la primera vez que le dicen una cosa así no, no, no no, no por favor el contexto de que un periodista llegues a una entrevista y te dice che, que bulto grande que tenés ¿qué vas a hacer? es como raro o sea no es normal que empiezo a alguien cuando ella cuando la Queen cuenta la incomodidad Flavio pone este tweet y le habla a ella la Queen es nefasta y malintencionada se fue agradecida del programa ¿qué va a decir? me pidió que le escriba Muscari y la recomiende tres meses después de esa entrevista como se hizo viral un video se hace la ofendida con el único motivo de buscar prensa una sorete ventajera claro los términos tampoco son felices en este caso porque si bien él diga que la otra se está aprovechando para buscar prensa si ya ha mostrado una incomodidad aunque fuera ficticia o fingida él la vuelve a putear claro en vez de disculparse en vez de cambiar redoblarse que no pediría disculpas porque ella se fue contenta la verdad que si ofendiste a alguien lo mejor es pedir disculpas la verdad pero que pasa que también hay que pensar que la Queen en este medio es nueva y por ahí no tiene la cancha como para poder contestar y cuando piensa que cuando hubo un programa y está sometido al conductor y no va a reaccionar mal y fue por Muscari también claro tenemos un audio porque la producción se comunicó con Flavio y nos dejó este audio mira bueno la verdad es que esa nota fue hace tres o cuatro meses y ahora se cortó el pedacito ese y es por eso que la drag queen se enoja la Queen se enoja y bueno obviamente que debe haber sido una pregunta ordinaria fue en un contexto no la tendría que haber hecho no la tendría que haber hecho me extralimité pero no le voy a pedir disculpas no por orgulloso sino porque ella se fue de del programa abrazándose con todos agradeciendo yo hubiese sentido que ella se sintió incómoda con la pregunta primero que me hubiese retractado ahí en el momento segundo que le hubiese pedido disculpas después no solo presencial sino le hubiese mandado mensaje porque yo soy bastante culposo con eso no me gusta hacer sentir mal a la gente por más que uno a veces sin intención lo haga y nada y ahora noto como que lo que hace es buscar prensa porque pasaron tres meses porque durante todo ese tiempo la piba jamás habló del tema y porque además insisto que se fue reagradecida bueno ahí está la palabra de Flavio Azaro entonces su descargo digo a medias en el sentido que reconoce la inoportuna de su pregunta en su momento pero tampoco considera que tenga que pedir disculpas porque dice que la otra está haciendo prensa con eso y no se quejó en su momento es la famosa discusión salvando las distancias de las denuncias salvo las distancias eso es mucho peor lo que voy a decir pero cuando alguna mujer cuenta un abuso una situación ¿por qué no lo contó después de muchos años? hay gente que no lo puede hacer en su momento no lo elaboró en ese momento la Queen y está bien y aparte la verdad que estuvo floja en ese momento yo le hubiera dicho de todo ay mi amor vos la tenés minúscula y no digo nada pero vos tenés presencia en la televisión vos sabés del medio tengo más años si le hubiera contestado la Queen es nueva y bueno se disculpa por eso porque no supo reaccionar en ese momento pero yo te aseguro si iba en la entrevista esta con Azaro iba la Queen que es este Stanislav el hijo de Alberto Fernández no le hacía esta pregunta sin dudas ahora yo me quedé pensando yo me quedé pensando en este señor que cuando entra un hombre a un estudio se fijan esas cosas ¿no? que raro igual le va a gustar mira paquete yo por la duda quiero aclarar no pienso jugar al fútbol con Azaro te va a mirar te va a ver